¡Muchas gracias por estar con nosotros! Más cerca de tu historia, una comunicación de la buena noticia con jóvenes de toda la República Argentina en materia de agua y cloacas saneamiento. Saben ustedes también que estamos en CN23 los sábados, con un programa intitulado Elemento Vital que es una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Hoy tenemos tres participantes, uno de ellos está aquí en estudios, los otros dos por distintos problemas no han podido acercarse al mismo, pero bueno, van a estar igual con la línea telefónica y con el trabajo que han hecho de este concurso intitulado Más cerca de tu historia. Está Soledad García Ruano conmigo, buenas tardes Sol, ¿cómo estás Linda? Muy bien, muchas gracias Jorge, muy feliz. Hace muy poquito tiempo hemos podido presenciar quién fue y se coronó como primer semifinalista de este certamen Más cerca de tu historia y vamos a ver qué es lo que acontece en el día de hoy. Hay tres trabajos, tres escuelas y tres provincias participando. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia y tu colaboración, aquí es muy interesante. En la apertura del programa debo decirles que hay una problemática, entre otras, un informe del Ministerio de Salud sobre el alcoholismo en los jóvenes. Lamentablemente, y esto debo decirlo porque hacemos programas con jóvenes, tanto en CN23 como aquí en Argentinísima, que el tema debe tratarse. Para lo cual, dentro de los instantes estará con nosotros una especialista en el tema, autora, coautora de este libro que tengo frente a mí, la doctora Ana Clara Camarotti, dentro de los instantes nada más, nos va a informar, nos va a formar sobre esta problemática grave en la sociedad argentina. ¿Saben ustedes aquellos que me siguen por Canal 13, por Canal 2, por Canal 7, por todos los cables o por Radio Rivadavia Continental, Mundo, Belgrano, Esplendi, Colonia, donde realizo y he realizado mi labor profesional, que esta problemática la vengo manifestando constantemente. Entrevisté más de mil científicos y siempre hablamos de este tema. Claro, hay dos educadores, digo, insustituibles e imprescindibles en la sociedad mundial, no solamente en la sociedad argentina, que parecieron en muchos casos que se han borrado. ¿Quiénes son? El padre y la madre. Algo dice Ana Clara Camarotti, con Ana Lía Kornblit y Pablo Francisco Dileo, en este libro brindemos con salud. Le pido al señor director que lo mostremos en cámara. Este libro llegó hoy por la mañana a mis manos. ¿Lo tenemos, director? Sí, ya lo tenemos. Muy bien. Y ya lo tengo como tengo todos los libros en hora. Casi lo he leído y lo he marcado todo. Así que no se pierda la nota después de las 18 horas con esta profesora. Recordemos, lamentablemente, hay estadísticas, debemos decirlo, que mueren tres chicos por día, de 15 a 25 años, por el alcohol. A través de accidentes de tránsito o de lo que fuere. Mal llamados accidentes de tránsito. Porque, lamentablemente, en muchos casos son suicidios y también homicidios. Sobre esto también venimos hablando hace mucho tiempo. Pero bueno, lo bueno sigue siendo, entonces, este programa, este concurso intitulado Más Cerca de Tu Historia. Fernanda Roldán, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿De dónde vienen? Hoy participan del concurso Más Cerca de Tu Historia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. De San Martín de los Andes, Buenos Aires, va a contarnos su historia, Paola Aldana Bravo, que tiene 18 años y cursa quinto año en la Escuela Provincial de Educación Técnica, número 12. De San Isidro de Lules, Tucumán, contará su historia, Diego Albornoz, que tiene 17 años y está cursando cuarto año en la Escuela Media de Lules. Bueno, bienvenida, Ligüen. Bienvenida. No estás sola, linda, porque hay dos participantes más. Uno creo que se enfermó una profesora y la otra tuvo un problema muy serio. Incluso hemos pagado el pasaje y lo hemos perdido. Pero bueno, aquí están los tres hoy, igual. De cualquier manera, con la presencia tal vez telefónica, no es así, Solcito. Y además, también el documental que va el jurado a juzgar, ¿no? Así es. Bueno, como usted bien decía, hoy está con nosotros en presencia Ligüen, pero Paola y Diego también lo están. Y tenemos que comentar, además, Jorge, que transitando ya las semifinales, que Elemento Vital comenzó a principios del 2014 e invitó a aquellos jóvenes interesados en dar a conocer la problemática y la solución en torno al saneamiento. Esto es el agua y las cloacas. Hicieron un trabajo de investigación en el terreno, en el campo, digamos, en el lugar en el cual ellos viven. Hicieron entonces un trabajo de campo, una investigación. Han trabajado todas las escuelas, todos los integrantes de las escuelas, los municipios. Han aportado también información específica sobre la problemática en cuestión. Han elaborado entonces un trabajo. Han visitado a los vecinos, a los beneficiarios de estas obras. Y como conclusión de ese trabajo en conjunto es que tenemos estos trabajos y proyectos audiovisuales que venimos presentando desde hace varios meses. Así es. Y es importante que presentes al jurado. Sí, cómo no. Después vamos a conocer a la chica, que ya la conocemos porque es en la primera instancia. Así que invitó. En primer lugar, Jorge, le comento, nos acompaña Paz del Castillo. También está... Gracias, Paz, por estar con nosotros. Está con nosotros Marianela Klein. Gracias, linda, por estar con nosotros. Y Walter Jara, que, bueno, estaría completando el jurado del día de hoy. Todos ellos, por supuesto, integran al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Gracias a vos. Así que este grupo interesante de jóvenes comprometidos en la sociedad argentina, como son los que acompañan a mi amigo Lucio Tamburo. Bueno, es importante que siempre nos acompañen y estén con nosotros en estas semifinales, buscando hoy el segundo finalista de este concurso. Bien. Damos inicio, si quiere empezamos a conversar con nuestra primera participante. ¿Qué tal, Ligüen? ¿Cómo estás? Bien. Ligüen, ¿no? Ligüen. Ligüen. Sí, Ligüen. ¿Qué tal, linda? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo te recibieron siendo la ganadora de la primera instancia para lograr participar como semifinalista? Bien. ¿Cómo te recibieron en Marvel? Bien, muy bien. En el cole, hablamos del colegio. Y bien, sí, es que en realidad no soy yo sola la que participo, sino que participamos todo el curso. Todo el curso. Sí, todo el curso de sexto. Rodolfo Bolch. Muy bien, Rodolfo. Qué nombre tiene, ¿eh? Muy bien. ¿Con quién has venido, linda, hoy? Con mi mamá. Ah, con tu madre, querida. ¿Cómo estás, mamá? Ya te habré dicho quién es que era tu madre para vos, ¿no? Te lo pregunté. ¿Te lo pregunté eso en la primera instancia? No, no. No, te lo pregunto ahora. ¿Qué es tu madre para vos? Todo. 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 Todo, todo. Se pone colgada. ¿Sos única hija? No, no. Somos cuatro. Cuatro. Qué labor, pobre mamita, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama madre? La mamá. Sibel. ¿Cómo? Sibel. Sibel. Qué lindo nombre distinto. Todos raros. Son trabajadores, son estudiosos como vos. Y el trabajo que ha merecido de parte del jurado y también del pueblo marplatense que votó, que te ha votado a vos, ¿cómo se intitula? Emisario Submarino. Nada menos. ¿Y has hecho algún agregado, alguna mejora? ¿Lo has cambiado? Sí, sí. Lo trabajamos en grupo, hicimos entrevistas nuevas. Logramos entrevistar a Mario Del Olio, que es el presidente de Obras Sanitarias de Mar de Plata. Así que es básicamente 90% nuevo el material. Digamos que es una obra fabulosa, como se va a poder apreciar en el trabajo que tu escuela, querida, ha realizado, el curso que te acompaña. ¿En qué año está el curso? Ya agresamos. ¿Ya agresaron? Agresamos este año, sí. Agresaron este año, qué lindo, ¿eh? Después te iba a preguntar si hay tiempo, si me lo permite la directora, viste, que me hace poner carteles, la cucaracha se ve que no anda, que menos mal me liberé de esto. Pero bueno, tenemos que agradecer a la persona que hicieron posible que estés acá. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Cómo nos vamos a poder escuchar que vos? Agradecemos a la empresa de transporte Ruta Atlántica que hizo posible la llegada de la participante. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue entonces el trabajo que han realizado? A ver, contame un poquito. La preparación, todo. ¿Cómo fue? Y la otra vez, o sea, en la primera etapa lo hicimos más dividido, digamos. Juntamos grupos y cada uno se encargó de, uno del guión, otro de firmar, otro de editar. Esta vez no, esta vez hicimos todo un poco de todo, todo junto, porque ya no nos quedaba mucho tiempo, entonces teníamos que salir lo que salga. Bueno, el ganador de hoy tendrá, se llevará una tableta, un Martín Fierro, algunos regalitos más. El ganador de la final este año, además de un televisor de 42 pulgadas, que ganará de última generación, también le hará ganar al cole, para la biblioteca, para la cooperadora, para el salón de música, otro televisor también hermoso de última generación de 42 pulgadas. Este año van a ganar una moto cada uno, el ganador va a ganar una moto, muy importante, que creo que se está viendo, no, no, el ganador, digo cada uno y aclaro, porque tenemos dos concursos. No, tenemos dos concursos. Bueno, lo venderán, darán una rifa, se repartirán la plata, eso lo disponen ustedes. Pero el ganador va a ganar todo eso, además de muchísimos libros, de muchísimos regalitos, y también está en estudio, eso lo vamos a confirmar, un viaje a Córdoba, por el satélite, donde se está trabajando muy bien en eso, y probablemente a Bariloche, con la CONAE, es así, también con el profesor. Todos esos son premios para la final. Bueno, vamos a ver tu trabajo, ¿lo presentas vos o yo? Preséntalo, que le sale mejor. A mí, no sé. Bueno, ¿cuál es mi cámara, director? Presentamos el trabajo del Iguén Bruno, de su colegio querido, de un equipo maravilloso. Atención, país. Bar del Plata es una de las ciudades turísticas más importantes gracias a sus kilómetros costeros. Hasta el año 2011 no se había encontrado ningún método efectivo para el correcto saneamiento de las aguas, ya que los residuos locales iban directamente al mar. El emisario submarino es un sistema de tratamiento por dilución, que conduce las aguas residuales mar adentro hasta cierta profundidad y distancia de la costa. Esta obra pública comenzó a construirse en nuestra ciudad en 2011. Fue lanzada por el Gobierno Nacional a través de obras hídricas de saneamiento y la Municipalidad del Partido General Pueyrredón, cuyo representante es el Intendente Gustavo Pulti en asociación con Obras Sanitarias Sociedad del Estado. En este proyecto trabajaron más de 100 operarios marinos, buzos, técnicos y profesionales. Cuando se hizo la primera cloaca máxima en el año 1913, se hace más de 100 años, obviamente en ese momento el desarrollo de Mar del Plata era muy distinto que el actual. Mar del Plata comenzó a crecer, a aumentar el número de habitantes y eso hace a desarrollar sus credes de cloaca. Ahora actualmente el 95% de los habitantes del partido tienen cloaca en su domicilio y esto hace que incrementen la cantidad de líquidos cloacales. Y de una cloaca máxima se pasó a cuatro cloacas máximas en ese momento. Trabajamos con el clima, ¿no? O sea, no es que hoy empezamos y se realiza la tarea, si el mar no nos deja o lluvia o viento, el aspecto climatológico evoluciona mucho en las tareas. El emisario submarino va a hacer un tratamiento natural de todos esos líquidos cloacales e industriales depositándolos a más de cuatro kilómetros de la costa donde el movimiento del mar y el poder de dilución del mar va a colaborar para que no haya ningún impacto y además lo que está estudiado indica que aún en las peores condiciones climáticas nunca ninguna bacteria podría llegar viva a la costa de Mar del Plata. Eso implica higiene, implica una mayor cantidad de beneficios a todo lo que se refiere mantener bien la tierra, mantener bien la playa, ¿sí? Y, bueno, la profundidad y la distancia que debe tener esta obra que hicieron tan buena para la ciudad. El emisario, como te decía, son cuatro kilómetros de longitud en el último tramo de 600 metros tiene 90 puertos de salida que son por donde sale el líquido cloacal una vez que esté en funcionamiento. De eso se van a habilitar en esta primera etapa en 45 porque el emisario está previsto para un caudal de 8 metros cúbicos por segundo. Hoy Mar del Plata, en el pico de gente de verano, vuelca a 4,5 metros cúbicos por segundo. Obviamente el emisario lo proyectamos pensando en el crecimiento de Mar del Plata para los próximos 30, 40 años. Como complemento de esta obra y para fortalecer el saneamiento, se suma la nueva construcción de la planta depuradora de aguas residuales, que tendrá por objetivo la reducción gradual de la materia orgánica vertida y tendrá un plazo para su construcción de 18 meses. Para que el emisario funcione, necesita que el estruente tenga determinada calidad. Para que no se le tire cualquier cosa, requiere de una planta previa donde se puedan sacar los sólidos más grandes que se mandan a un proceso de compostaje que se retenga la grasa. El emisario y la planta depuradora son las obras claves más importantes para el saneamiento integral de la ciudad de Mar del Plata, centro productivo fundamental de la costa atlántica. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Es una obra extraordinaria, no solamente para Mar del Plata, sino una obra realmente ejemplar para toda América Latina. Es una obra extraordinaria de saneamiento en nuestro país, pensada hace muchos años y concretada ahora y trabajándose también con la planta depuradora de sus líquidos residuales y cloacales. Va a ser un trabajo estupendo. ¡Sol! Y el público ya está votando, está votando el de Mar del Plata, pero además también la votación ya empezó hace algunos días, Jorge, y vienen votando los tres trabajos que están participando y concursando en el día de hoy. El de Mar del Plata que acabamos de ver, el de San Martín de los Andes que en minutos nada más estaremos presentando y también al de Tucumán. Quiero recordarles, Jorge, las formas para poder votar. Pueden hacerlo poniendo me gusta en nuestro Facebook, en aquel video, por supuesto, con el que se sientan más emparentados. Pueden también enviar un mensaje de texto al celular que está apareciendo en pantalla. Hacer lo mismo vía correo electrónico o bien a través de su cuenta de Twitter. Tenemos una comunicación en el aire, Solcito. ¿De quién se trata? A ver, ¿el chico de San Martín de los Andes? A la chica. A la chica, es una chica de San Martín de los Andes. Paola, ¿estás en el aire? ¿Me escuchás, Paola? Buenas tardes. Paola, buenas tardes. Aquí, desde Buenos Aires, nosotros y vos con un lugar tan feo de la República como es San Martín de los Andes. Alguna vez me decía mi hija que estuvo por varios lugares del mundo que San Martín de los Andes para ella era el lugar más bonito del mundo para tu madre, Toncito, ¿eh? Rosana. Y usted sabe, Jorge, que el trabajo que, bueno, en minutos nada más vamos a presentar, el de Paola Bravo, justamente de San Martín de los Andes, es otra obra de saneamiento. Estamos hablando nuevamente de un proyecto importante que hay. Y en este caso, en esa ciudad tan hermosa, tan bella, de nuestra querida, de nuestro país, en este caso de la provincia de Neuquén. ¿Por qué no pudo venir, Paola? Bueno, se presentó un inconveniente con el acompañante y, bueno, no pudieron afrontar el viaje, que era un viaje de varias horas, digamos. Así que, bueno. Ah, fue un pasaje que compramos y lo perdimos. Bueno, perdón, es parte de nuestro trabajo. Pero lo importante es que Paola está participando, que su colegio también lo está haciendo y que, de la mano de ellos, San Martín de los Andes en Neuquén está, bueno, siendo representado en el día de hoy. ¿Parece que está en el aire? Paola, ¿nos escuchás? Paola, buenas tardes, ¿cómo estás, linda? Paola Aldana. ¿Otra vez se cortó la comunicación? Son los nervios, quizás es la emoción, Jorge. Paola, San Martín de los Andes, ¿es el lugar feo de la Argentina? Vemos el video, después vamos a tratar de restaurar esta comunicación. Se cortó, ¿no? Le comento, Jorge, el proyecto audiovisual de San Martín de los Andes se llama Agua Clara para el Lago Lácar. ¿Y qué es? ¿Es una planta depuradora de líquidos residuales? ¿Qué es? Sí, justamente es una nueva planta que va a ayudar a poder depurar justamente los líquidos cloacales que han surgido en función del crecimiento demográfico y poblacional que tuvo la ciudad. Está bien, los vamos a ver, pero me acababa de decir la directora, claro, si lo quiero ver, por supuesto que quiero saber de qué se trata. Así que es importante, lo vamos a ver, vamos a conocer y después hablaremos con Paola, ¿no? Atención, país. Hola, soy Paola Bravo, alumna de la club número 12, que está ubicada en San Martín de los Andes, Nauquén. Vamos a presentar un video acerca de la planta de tratamiento de residuos cloacales número 3, que fue creada recientemente en nuestra ciudad. Estamos en la planta de tratamiento número 3, que está ubicada a 4 kilómetros del centro de San Martín de los Andes y del Lago Lácar. Vamos a mostrar el recorrido de la planta para saber cómo funciona. Estamos acá con Gerardo Ginesta, un técnico químico que está encargado del control del proceso de la planta. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la planta? El objetivo de la planta tiene dos fundamentales, podríamos decir, uno ambiental, de preservar el medio ambiente, y otro, sanitario, ¿no? De evitar la proliferación de enfermedades a través de los líquidos cloacales. ¿Y por qué se creó la planta? Bueno, el crecimiento de San Martín lleva a que se pueblen las afueras de lo que era el casco histórico urbano, y bueno, esto lleva a la necesidad de generar tratamiento de los líquidos cloacales, por la gran cantidad de gente que hay, de no tratarlo, bueno, se corrige un sanitario por un lado y por otro lado estamos dañando el medio ambiente. La planta de tratamiento 3 ha generado ya un nivel de recuperación del arroyo y que se va hirviendo y manifestándose paulatinamente con el saneamiento de nuestro arroyo pocabullo. La sociedad, digamos, podemos decir que tenemos un pulso de agua en vías de tener un estado de mucha mejor potabilidad. ¿Qué cubre la planta? O sea, ¿qué sectores de San Martín de los Andes? Bueno, la planta reemplaza en realidad a dos plantas ya que había existentes, dos plantas que tenían un tratamiento ya era escaso para San Martín de los Andes, que estaban sobrepasadas, entonces se reemplazaron por esta nueva planta. Esta planta tiene una cobertura de todo lo que son las afueras de San Martín de los Andes. ¿Qué porcentaje cubre la planta? A nivel poblacional aproximadamente estaremos cubriendo con esta planta un 60% de la población de San Martín de los Andes, mientras que el otro 40% podríamos decir que está ubicado en el casco urbano y que ese sector lo cubre la planta de tratamiento número 1, que está funcionando ya desde el año 96. La planta de tratamiento que nos motiva hoy la charla viene a dar mucha mayor seguridad y mayor estado de protección al nacimiento de esta cuenca que es tan importante. Carlos, le agradecemos su colaboración y bueno, hasta pronto. Bueno, el que tengo que agradecer soy yo, que te hace enfocado en un tema como este, que es tan importante para la sociedad de San Martín de los Andes y la comunidad. La creación de la planta de tratamiento número 3 es fundamental para el saneamiento de las aguas del Lago Lago, ya que este es cabecera de la cueca Lago Arbaldía, que desembocan en el Pacífico. Por eso la sanidad de este lago es importante para las personas que habitamos en la ciudad, para el turismo y los ecosistemas. Neuque, Quimei, Quimei, Neuque. ¡Felicitaciones! Muy buen trabajo. Está escuchando Paola ahora sí, Paola Bravo. Paola, linda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, es un gusto escucharte. Son las 17 y 55. Estamos en vivo por Argentinísima para toda la República Argentina. ¿Cómo está tu profe querida que estuvo enfermita y no pudo viajar? Bien, está mejor, mucho mejor. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿qué le ha pasado a tu profe? Estaba con una astroenteritis y estuvo internada con suelo. ¡Uy, uy, uy! ¿Una intoxicación? ¿Eh? ¿Se intoxicó con algo? Sí. Lamentable, ¿no? Sí. Bueno, espero, gracias a Dios, que se reponga, que esté bien. Bueno, ¿has hecho alguna incorporación? ¿Qué hiciste en este trabajo distinto al que presentamos en la primera parte? Yo no puedo tener todos los programas en la cabeza, todos los documentales que veo. Contame, contame a mí y contale al público de todo el país. Editamos el video, o sea, porque se escuchaba con viento la anterior y, bueno, hicimos una edición. Y, bueno, visitamos nuevamente la planta de tratamiento con Gerardo Ginesta y entrevistamos al vecino de la localidad, Carlos Arceda. Bueno, vos sabés que el jurado, tenemos un jurado, los jóvenes comprometidos con nuestro país de Lenosa, que ellos van a dar su veredicto. Pero, pero, ojo, tiene que votar todo San Martín de los Andes, como tiene que votar todo Mar del Plata por tu compañera y por el otro archivo que vamos a tener en todos los instantes, ¿no? Así, bueno, ¿con quién estás viendo el programa? No, porque acá en San Martín no tenemos televisión satelital. Pero lo podés ver por internet, tal vez, ¿no? Sí, eso estoy buscando ahora. Bueno, bueno, muy bien, que vote toda la gente. ¿Y con quién has hecho el trabajo? Esta vez con mi profe, con Claudia. Con mi profe. ¿Hiciste campaña para que te voten en San Martín y en todos Bariloches? Sí, hicimos. Bueno, bien. ¿Hicieron alguna notita en radio, en televisión? No, en radio no, no hicimos esta vez. Bueno. Bueno, te mando un beso grande, vamos a esperar a ver qué dice el jurado y qué dice el público de tu localidad, que seguramente te va a votar. Un beso grande. Un beso grande. Chao. Está votando, ¿no? Así. Están votando. Así es, todavía tenemos que presentar un trabajo, todavía falta mucho. Hemos visto incluso que a lo largo de la hora y media de transmisión de nuestro programa, bueno, alguna tendencia incluso hasta ha llegado a revertirse, así que falta mucho. Jorge, quiero comentarle además que el jurado está votando y va a contemplar algunos ítems a la hora de evaluar y de dar una calificación a los trabajos de los tres jóvenes que hoy están con nosotros. La originalidad, la puesta en escena, la calidad para transmitir el mensaje que querían, bueno, hacer conocer, la originalidad. Esos son algunos de los ítems que van a estar contemplando y que como fruto de ello van a poder darle un punto o un puntaje a cada uno de los trabajos que hoy están participando. El próximo participante está en el aire, ¿sí? No, 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 no está. Es Diego Albornoz de Lules, provincia de Tucumán. Así es, es San Isidro de Lules, estamos hablando de la provincia de Tucumán. Diego Albornoz es estudiante de la Escuela Media de Lules. Y si le parece, Jorge, presentamos primero el trabajo. Nos dicen que ya está en el aire. ¿Está en el aire? Diego, ¿nos escuchás? Más o menos, no está bien. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Es un gusto escucharte. Gracias. Tu trabajo se llamaba Red de Agua, Red de Vida, ¿no es así? Así es. ¿Han hecho alguna mejora, incorporaron algo para esta semifinal? Y sí, igual. Como ven, mi idea. ¿Con quién hiciste el trabajo, Diego? Con mi compañero, Agustín Alejo. Con tu compañero Agustín Alejo. Muy bien. ¿Con quién estás viendo el programa? Este, no. No. ¿Con quién estás ahora? Aquí, con el profesor. Con el profesor. Bueno, seguramente hiciste campaña en San Isidro de Lules, Tucumán, para que te voten. Sí, más vale. Sí, más vale. Bueno, te mando un gran abrazo. Vamos a ver el trabajo. ¿Qué te parece, eh? Vamos a ponerlo a consideración de todo Tucumán, de todos los argentinos. Y después, sobre el final, si ganaste vos, porque eso lo decidirá el jurado, que son tres personas, de Lenosa, y también el público que vota. ¿Sí? Quedate en línea. Te mando un gran abrazo. Sí, sí, sí. En el programa. Hasta luego. Bueno, vamos a ver el trabajo, Solcito. Vamos, Jorge. Red de Agua, Red de Vida. Atención, país. Con la doctora, vamos. Después de esto, ¿no, Mabel? Somos alumnos de la Escuela Media de Lules, que se encuentra ubicada aproximadamente a unos 20 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Se llama agua potable, a la que podemos consumir o beber sin que exista peligro para nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y al saneamiento accesibles físicamente situados en la inmediata cercanía del hogar. Por este motivo, se realizó en el barrio de asentamiento Mercedes la red principal de agua potable. ¿Encontraba limitaciones que hacer es por falta de agua? Sí, a veces sufrimos del agua porque no nos alcanzaba, necesitábamos para lavar, para utilizar, para cocinar y no, a veces venía el aguatero y a veces no. ¿Y ahora cómo se siente que ya tiene agua al final, tranquila? Las razones por las cuales se forma un asentamiento tienen generalmente raíz social y económica. La ocupación de los terrenos se produjo de manera gradual. ¿Y cómo cambió, digamos, su vida antes, digamos, de tener el agua potable y ahora que, digamos, ya la tiene instalada? No, cambió mucho, cambió al 100%. Antes sufríamos mucho de que nos faltaba el agua. Bueno, ahora ya estamos mejor. En el asentamiento Mercedes tiene agua potable desde el año 2013 con el programa Más Cerca. Nosotros tenemos conexiones domiciliarios 383 conexiones son las que se han hecho adentro del asentamiento. Entonces, esta obra ha consistido en primer lugar en hacer las redes, todas estas redes internas que están acá, que son estas nuevas, son cañerías, cañerías nuevas. Y por otro lado, después, en una etapa posterior, se hizo un pozo, mejor dicho, se lo actualizó, se lo recondicionó, un pozo que está acá, salga a la par de la ruta. ¿Para qué? Para darle presión y más volumen a la cañería esta. Ahora, con el programa Más Cerca también de la Nación, estamos consiguiendo para poner otro pozo en Mercedes. Y con el programa Más Cerca también hemos hecho una red de cloacas que no afecta directamente, pero sí indirectamente a futuro, a la gente que está acá. Ya que ya la mayoría de las familias tienen agua en el domicilio intradomiciliario, si bien es cierto, no es lo ideal. Sí hemos notado, por lo menos este verano, una disminución en el número de diarreas. Eso sí hemos notado. Hepatitis A no tenemos y parasitosis sí alguna. Bueno, se está trabajando, digamos, haciendo el diagnóstico. Lo que ustedes hacen me parece muy bueno, que desde chico ustedes estén implementando o interesándose por esto, porque el día de mañana ustedes van a ser los ejes replicadores de todo esto. La gente de Mercedes está alegre por la instalación de cañería para el agua, porque antes el agua era muy escasa. Tenían que esperar a que venga el camión del agua, porque cuando se terminaba debíamos esperar hasta el otro día que volviera. Ahora, con la mejora, tenemos agua todos los días para hidratarnos y bañarnos. Bueno, felicitaciones. Porque hemos visto una red de agua, dos proyectos de cloacas, hemos visto en definitiva el saneamiento en primera persona. Muy bien. Nos reclaman en Estudios Centrales nuestros compañeros con las noticias del día. Atención, país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dentro de los instantes nada más, estará con nosotros la doctora Ana Clara Camarotti. Ya está con nosotros para hablar sobre un tema, nos va a informar y nos va a formar sobre una problemática seria de la sociedad argentina, como es el alcoholismo en los jóvenes. Eso dentro de los instantes nada más. Tengo que presentar a un grupo empresario argentino que ha certificado normas ISO 14001 del medio ambiental. Son muy importantes y también la OSAS 18001, Seguridad, Salud Ocapacional. Norma ISO 9001 también de calidad. Todas ellas ante el IRAN, donde tengo tantos amigos. El IRAN ahora tiene prestigio internacional. Calidad, mejora continua, seguridad, respeto por el medio ambiente. Y fundamentalmente esto, todo aquello que certifica normas de calidad es para realizar, darle al otro lo que el otro necesita de la mejor calidad. Así que, a mis amigos, felicitaciones. Atención, país. La empresa Marbar es una compañía argentina comprometida con la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente en la industria petrolera. Desde 1993 ofrece los mejores fluidos de perforación y servicios para el sector petrolero. Sus instalaciones y su personal conforman una estructura de alto nivel. Sus ingenieros en petróleo y técnicos químicos poseen más de 30 años de experiencia en las zonas de la cuenca del Golfo San Jorge, Austral, Noroeste, Neuquina y Subandina. Actualmente la empresa cuenta con la certificación de normas ISO 9001 y 14001 y OSAS 18001, logradas ante el IRAN. Su alcance es la provisión de fluidos de perforación y productos en pozos, almacenamiento, provisión, transporte de productos y ensayos de laboratorio en áreas operativas ubicadas en las cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge. Gestionados desde las bases Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Pico Truncado, provincia de Santa Cruz y Neuquén. Hemos recertificado y tenemos las ISO 9001, la ISO 14001 y la OSAS 18001. Es decir, las tres se encadenan. En la medida que uno va obteniendo distintas certificaciones, se van encadenando. Nosotros hemos visto que inicialmente tuvimos varios años solamente la 9001 y 14001. pero resulta que la 9001 habla de calidad y la calidad del fluido y del trabajo que uno realiza, del servicio que uno realiza, tiene mucho que ver con el medio ambiente. Hoy por hoy nosotros tenemos el 98% de los productos son ecológicos. Lo que son productos líquidos, como ser lubricantes de extrema presión, como ser tensuactivos, nuestra base es aceite de soja. En paralelo y en continuidad con su línea de cuidado ambiental, la compañía emplea una planta de tratamiento de efluentes en la provincia de Santa Cruz, que permite el ahorro en el transporte y reutilización del agua. Tenemos la planta en Sinopec, que opera precisamente procesando y tratando los fluidos que vienen derivados de la operación de workover, procesando fluidos que vienen en condiciones operativas con petróleo, arena y distintos desechos de la operación, entregando agua en óptimas condiciones para ser utilizadas. El beneficio para la provincia, para la operadora y para nosotros es poder trabajar en un ambiente más sano y en una planta de tratamiento de estas características podemos brindar la optimización del recurso, en este caso el agua, que es lo más importante que tenemos en la zona de Santa Cruz Norte para este tipo de operaciones. En ese sentido, trabaja de acuerdo a preceptos muy claros. Hoy el fluido se trata, todos los efluentes se tratan y se separan los sólidos, donde esos mismos sólidos se van y se depositan en un lugar habilitado, con un estudio de permeabilidad donde no haya penetración en napas acuíferas, posibles capas acuíferas y demás, y sacamos esos sólidos, limpiamos el lodo, obtenemos agua, lo que se llama dewatering, obtenemos agua y la reutilizamos en la perforación. Es decir, los volúmenes de agua que se utilizan hoy han bajado al 40% de lo que se usaba anteriormente, debido a que tenemos un reciclaje. Calidad, cuidado ambiental, seguridad y salud laboral, trilogía de una compañía que persigue la excelencia empresarial de hoy y el futuro. La empresa Marbar trabaja junto a prestigiosas compañías. Ámbar, compañía minera, desde 1978 produce cales para la construcción de alta calidad, cales industriales y minerales industriales. Ámbar, compañía minera, saluda y felicita a la firma Marbar por su compromiso laboral. Opfer, suministros petroleros. Opfer, felicita a la compañía Marbar por su crecimiento constante y la acompaña orgullosamente en sus trabajos y proyectos, responsabilidad y compromiso con la calidad y la excelencia empresarial. La empresa Opfer cuenta con una planta de 4.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de una hectárea para el depósito de materia prima a granel y una línea de producción 100% automatizada. Maref, Sociedad Anónima, producción y comercialización de productos químicos, minerales y obturantes, cobertura de todas las etapas productivas, entrega inmediata, laboratorio altamente equipado. La compañía Maref, Sociedad Anónima, saluda y felicita a la firma Marbar por la labor que lleva a cabo. Micromoles acompaña el trabajo de Marbar con sus estabilizadores de arcillas y presenta en el país su nueva línea de inhibidores sólidos, de parafinas, asfaltenos, de incrustaciones, de corrosión y de sulfuros. Micromoles, representante y distribuidor de empresas de Europa y Estados Unidos. Que mira químicas innovadoras para aplicaciones en petróleo y gas. Acompaña en su trabajo diario y felicita orgullosamente a la firma Marbar por sus tareas tendientes al cuidado y preservación del ambiente. All Petrol, productos para los fluidos de perforación y contención dentro de los pozos petroleros, siempre a través de un continuo crecimiento y desarrollo tecnológico para ofrecer la mejor calidad al mercado, fomentando la utilización de productos que no dañen nuestro medio ambiente. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar El Federal, restaurante y bar argentino, cocina llena de colores y sabores de nuestra patria. Un restaurante dedicado a la argentinidad, a buscar la soberanía alimentaria en una carta que recorre el país de norte a sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 18 horas 15 minutos. Siempre decimos que es importante, es fundamental, escuchar a educadores, científicos, personas que trabajan a veces en la paz de los laboratorios, como diría Poster, investigando todo aquello que tiene que ver con una sociedad distinta en crecimiento. Hay una problemática que, como dije en la apertura del programa, que no debemos desconocer todo lo contrario. Yo vengo diciendo hace muchos años, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? ¿Y por qué digo esto? Porque entiendo que hay dos educadores insustituibles e imprescindibles en una sociedad que pareciera en gran parte que se han borrado. Esta problemática del consumo de alcohol entre los adolescentes dicen que se ha duplicado en poco tiempo, pero afortunadamente hay científicos, educadores que trabajan, como he mostrado este libro, Brindemos con Salud, en la apertura del programa, en la búsqueda de soluciones, acercarse a la problemática y darle las herramientas, especialmente no solo a los padres, sino a los maestros sobre qué se puede hacer sobre este problema. Es importante que, entonces, que Fernanda Roldán nos lea una pequeña síntesis del currículum de la joven doctora que nos acompaña hoy aquí. Hoy nos visita en el programa la doctora Ana Clara Camarotti, doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Es magíster de la Universidad de Buenos Aires en Políticas Sociales, licenciada en Sociología de la misma Casa Educativa. Es co-coordinadora del área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani y Universidad de Buenos Aires y es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Realiza tareas de investigación e intervención y es autora de numerosos artículos y capítulos en los temas de usos y consumos de drogas, prevención, promoción de la salud en escuelas y juventudes. Gracias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctora, he hablado con su colega Ana Lía y no pude hacerlo con Pablo Francisco. Ustedes son tres autores de este libro que he presentado en pantalla y que usted seguramente nos va a informar y nos va a formar y va a ampliar todo aquello y por qué lo ha llevado a esto. Y le voy a hacer una pregunta, dirá, este hombre me invitó para eso. Doctora, ¿usted es argentina? Sí. ¿Dónde nació? En Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, en Gran Buenos Aires. Sí. ¿Dónde hizo la escuela primaria? La escuela primaria en una escuela de la zona, San Francisco Javier. Colegio San Francisco Javier. ¿Y la escuela secundaria? En el mismo colegio. En el mismo colegio. ¿Era una traga usted? No, era buena alumna. Buena alumna. ¿La universidad? La universidad en la Universidad de Buenos Aires. Gracias a Buenos Aires. Ahí hice la maestría y ahí hice el doctorado también. Bueno, muy bien. Doctora, vamos a esta problemática muy seria como es el tema del alcoholismo en los jóvenes. Cuando uno lee, cuando uno se informa y nos dice el Ministerio de Salud que mueren tres jóvenes de 15 a 25 años por día alcoholizados, es un problema de una enorme gravedad. Nosotros que hacemos programas con jóvenes de todo el país, de varios países de Latinoamérica, en distintos canales, es necesario que nos diga por qué escribieron ustedes tres este libro. ¿Qué estudios han realizado en el campo, no solamente en los libros? Bien. Primero, cuando en la introducción decía en la paz del laboratorio, yo pensaba, bueno, en verdad no es tanta paz porque hacemos trabajo en territorio. Entonces, las investigaciones y todo tienen que ver con nuestro trabajo de campo, que es estar con los jóvenes, estar en los boliches, hacer salidas en terreno, que decimos nosotros. En distintos trabajos, nuestro trabajo más fuerte en investigación es cualitativo, o sea, entrevistas, no tantas estadísticas, encuestas, sino más que nada un trabajo de, nosotros llamamos observación participante y entrevistas con jóvenes. Y bueno, y a partir de eso, nosotros hicimos nuestras tesis de doctorado, de maestría, tenemos un equipo en este momento, esta parte del trabajo lo hicimos con Analia Conblit, con Pablo Dileo y yo. Y lo que nos interesaba era un poco que todo esto que a veces va por un carril, el conocimiento científico, se una también a las necesidades de los jóvenes y se encuentra esta información con los docentes porque consideramos que el ámbito de la escuela es un ámbito interesante y fundamental para la prevención. Entonces, por eso fue que decidimos hacer esta suerte de, nosotros decimos, no hay manuales para esto, sino que es un libro que tira algunas pistas acerca de qué hacer y cómo pensar estas problemáticas desde los maestros con los alumnos. Doctora, debo decirle una apreciación personal, pero que no lo es tanto desde el momento que la realidad en el campo, como usted menciona, nos está indicando. Que es, en gran parte, esta problemática desde mi modesto punto de vista, la falta de esos dos educadores insustituibles e imprescindibles que debieran cumplir fundamentalmente cuando uno interpreta que amar es cuidar, cuidar a los hijos. ¿Cuál es su visión? Sí, absolutamente. Y sigue funcionando de ese modo, las familias más comprometidas, las familias más presentes, las familias más contenedoras son las que los hijos, digo, no es una condición sine qua non, no es que sí o sí funciona de este modo, pero las familias más presentes son las familias que al menos tienen un mayor seguimiento de esos chicos en las casas y las escuelas también colaboran. Porque, digo, nosotros decimos que estamos en un momento actual en donde hay una crisis en las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, que eso se podría leer como esta idea de la modernidad tardía es uno de los rasgos que caracterizaría nuestra época, un espíritu de época. Por un lado la familia, por el otro lado la escuela y así otras instituciones. Entonces, si la institución familia falla, se modifica, porque también los padres, los adultos estamos en un proceso de transiciones, de cambios, con grandes dificultades en cuanto a lo laboral, entonces la escuela ahí también tiene que estar para sostener. Seguimos considerando y en la prevención fundamentalmente que son dos pilares fundamentales. La prevención, que en definitiva es un... que tiene que ver con la educación. Totalmente. Acá estuvo Fernando Pitosi, hace tres programas, que es una autoridad pionera en la Argentina en materia de células madre, que yo conocí hace muchos años con Lino Barañao, antes de ser ministro, que estuvo también en nuestros programas, en tema genoma humano. Pero este hombre escribió un libro, Fernando Pitosi, ¿qué son las células madre? Y uno leyendo ese libro, ingresa en un mundo que dice, decimos, sí, pero bueno, es así, lo sabíamos, que el ser humano requiere la humanidad para vivir, el ser humano, organización interior, la forma en que se organizan nuestras células, la manera en que se comunican nuestras células, además de nuestros órganos. Se inhiben, se desinhiben. Ahora, cuando salimos de nuestra humanidad al exterior, usted que es una experta en el tema, ya pareciera o parecería que dejamos la organización de lado y la comunicación, con nosotros mismos y con el otro. ¿Cuál es su visión? Sí, lo que pasa es que hay que ver cuán organizados estamos también adentro nuestro. Por ejemplo, a mí me gusta una frase que dice Deborah Cantor sobre los jóvenes, que dicen, los jóvenes están ensayando modos de ser y estar en el mundo. Entonces, en verdad, y nosotros como adultos tampoco, no es que uno sea hasta constituido y resuelto, sino que en verdad uno se va haciendo constantemente y se va haciendo, y en estas formas de ensayar maneras de ser en el mundo, es que aparece el alcohol también ahí. Y entonces, por un lado, nos alarmamos y decimos, uy, es tremendo, los jóvenes están duplicando el consumo, que ahora después hablamos es el consumo abusivo, no es cualquier consumo, que es un consumo más, el consumo problemático. Pero entonces, en estas formas de ensayar, de llevarnos, de armarnos nosotros en la sociedad, me parece que, bueno, que es ahí en donde nosotros tenemos un poco que pensar, no sé. Hay que pensar. Doctora, tenemos que ir a un tema generacional, quiero preguntarle a usted. Yo pertenezco a una generación, y no voy a hablar de mejores ni peor, pero de una cosa concreta. En mi época, los alcohólicos, borrachos, como decíamos, eran los viejitos en el café, de Pirovano y Pagola, donde yo, por ejemplo, vivía en un café. Yo vivía en un bodegón, en esa casa. Nosotros, los jóvenes, no teníamos nada que ver con el alcohol, pero nada que ver. Vivíamos con una gaseosa, a la que no le voy a hacer publicidad, pero vivíamos con esa gaseosa. No existía ese tema. Y teníamos una escuela, criticada hoy, por cierta literatura y manera de ver, que era autoritaria, dicen, toda esa historieta. ¿Y qué nos pasó? Que antes zorro era un señor y no mataba, que el policía no robaba, era policía. ¿Qué nos pasó? Que los borrachos eran los viejitos en el café, y hoy los borrachos son los jóvenes con cerveza y marihuana en edades tempranas. Bueno, hay que ver toda esa reminiscencia acerca de un pasado mejor, hay que ver, en verdad, también había otros problemas, también había... Me refiero concretamente, doctora, al alcohol. Al alcohol. No existía. Bueno, pero también el tango estaba asociado al consumo de cocaína. Pero usted ya habla del siglo, ya a principios del siglo XX. Sí, había, no. Y en sectores minúsculos de la sociedad. Sí, eso es verdad. Como yo nací en un conventillo y vivía en un conventillo, ¿no? Estoy hablando de ese lugar, de la pobreza, pero no eso. ¿Qué le pasó a la sociedad? Y le pregunto a usted, que es una estudiosa, que es preocupada junto a sus colegas en brindarle a la sociedad una herramienta maravillosa como es esta. Que tiene que ver, además, parece que me voy de tema, pero no. Se abrió la ventanita de la esperanza en la Argentina con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que dirige mi amigo Lino Barañao, un científico estupendo, que sigue el camino del CONICET, porque el CONICET lo creó Frondizi, el gobierno de la señora Cristina, doctora Cristina de Kirchner, Kirchner ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, seguramente van a tener que seguir, sean los gobiernos... ¿Se abrió la ventanita de la esperanza con esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para ustedes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros estamos en un buen momento para la ciencia, realmente sí, es un buen momento. Seguimos discutiendo, los griegos decían de la discusión nace la luz. Me enseñó mi hija cuando tenía 6 años. Yo veo que los chicos dicen cada cosa que... Llego un día y me dice mi nena, que ahora es una joven como usted, y me dice, ¿papá de la discusión nace la luz? Y yo, ¿qué dice esta niña? No, me dice, sí, pero ¿qué le digo? No, la maestra dice que... Y entonces me dice, escuché lo que me dice. Le digo, sí, sí, no sabía de qué hablaba, ¿no? Y sí, sí, la discusión nace la luz. Pero dicen los griegos, dijo la maestra, que discuten muchas horas, pero que discutir no es pelear, es ir a la búsqueda de la luz o de la verdad. Uy, dije yo... Y entonces me pregunta, yo digo, sí, sí, ella sí. Y entonces me dice, ¿por qué cuando vos discutís con el abuelo peleás? No, así que discutimos, porque veo que hay gente que la discusión hace una pelea. Qué maravilloso discutir e ir a la búsqueda de una verdad que también no encontremos nunca. Bueno, también hay que ver esto que pensamos como verdad, ¿no? Porque también es verdad, depende cómo se mire, de qué lugar, desde qué ángulo uno lo que ve. Entonces, por eso también hace un ratito les decía esto del abuso, que lo que se duplica es el abuso. Y eso marca una diferencia, porque en los consumos de drogas no es lo mismo el uso, o sea, un consumo moderado, regulado, que un abuso. Y el problema se transforma, un consumo en algo problemático, justamente cuando empieza a transformarse en un abuso. Y que después puede ser una dependencia. Lo que usted dice tiene giros polémicos. Quiero que lo aclare y a ver si me hace ver la luz en ese sentido, porque yo tengo una opinión distinta sobre eso. Me lo dice dentro de un instante. Ahora, ¿qué vemos? Una nueva etapa, un nuevo edificio, el Hospital Municipal de Morón. Maravilloso, ¿eh? Lo estuve viendo. Realmente el pueblo necesita estos medios tan importantes para la salud. ¡Atención, país! El pasado 10 de diciembre y con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue oficialmente inaugurada la primera etapa del nuevo edificio del Hospital Ostanciana de la Viñole, en Morón, provincia de Buenos Aires. El edificio del Hospital Municipal fue fundado en 1909. Luego de atravesar diversas dificultades durante la década del 90, en ese emplazamiento, el citado 10 de diciembre, fue inaugurado un Hospital Municipal Modelo, gracias a la participación del Estado Local y el Estado Nacional. A partir de una iniciativa del ex Intendente Martín Sabatella y del ex Presidente Néstor Kirchner, se concretaron los medios necesarios para la construcción de esta obra. Ya en 2009, fue colocada la piedra fundamental del nuevo hospital y las tareas fueron continuadas por la actual Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el Intendente Lucas Gui. En total, demandó una inversión de 310 millones de pesos aportados por el Gobierno Nacional. Desarrollado a partir de una concepción integral de la salud, el nuevo edificio del hospital combina tecnología de avanzada, máximo confort y prestigio profesional, garantizando a los moronenses el acceso a un derecho básico y fundamental, una salud de la mejor calidad. Cuenta con una maternidad centrada en la familia, salas de alta complejidad, profesionales altamente calificados y la más moderna aparatología médica, convirtiéndose así en un hospital modelo en la provincia de Buenos Aires. Cuando recién cortábamos las cintas del hospital, maravilloso hospital complejidad 3, modernísimo, con salas de neonatología impresionantes, con habitaciones para dos personas donde, como decíamos con Lucas, se terminó la sala general, esa cuadra de enfermos que atentaba contra la dignidad de las personas. Y estamos en este modernísimo hospital que además en cada una de sus salas, en cada una de sus habitaciones, no salas, en cada una de sus habitaciones tiene un televisor con TDA, con la televisión digital argentina también, como corresponde, con modernos quirófanos. Y la verdad que estamos cumpliendo el sueño, estamos cumpliendo el sueño de miles y miles de argentinos a lo largo y a lo ancho del país, también aquí en Morón. Cuando el jefe o uno de los jefes del servicio de neonatología me decía que por el instrumental, por las maquinarias, por la tecnología, que se puso ya no va a ser necesario trasladar a los bebitos cuando haya que hacerles intervenciones, me parece que me dijo en el Duodeno, si mal no recuerdo, cuando me dijo y me mostró con orgullo, alegría, todo lo que tenían para los niños, para los recién nacidos, para las mamás acá, eso es dignidad. En esta tarde, en este maravilloso microestadio de la Municipalidad de Morón, argentinos y argentinas a las cosas, a seguir trabajando, a seguir construyendo por una Argentina que merece que sus dirigentes políticos, cualquiera sea su extracción, cualquiera sea su historia, cualquiera sea su identidad, siga construyendo lo que son verdaderas políticas de Estado, derechos humanos, igualdad, progreso, movilidad social y trabajo para todos los argentinos. Muchas gracias, Morón, muchas gracias por el amor, por el afecto y por el cariño. Gracias. Nuevo edificio del Hospital Ostanciana de la Viñole, de Morón, una mega obra que alimenta la esperanza de miles de habitantes. Súper Cemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, roteado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia, Hotel Uno Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general, La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. La Robla Tribunales, la clásica, la tradicional, la de siempre. Viamonte 1615, sabor popular español, mariscos frescos y la mejor atención. Seguinos en Facebook, La Robla Viamonte, ya salimos todos para La Robla Tribunales. ¡Y olé! Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad, Avenida de Mayo 1199. La Posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño, Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. 1.893 Pizza y Pasta, 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla, servicios a domicilio, catering, Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 701 Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos, ansiosos. Unión Docentes Argentinos, UDA, desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país, www.sindicatouda.com.ar Estamos en el aire con una doctora que si tuviésemos una cámara sorpresa, que se usa para joder en la televisión argentina, que importante sería porque la estoy aprendiendo y estamos discutiendo con la doctora, me está informando y formando. Yo le decía que en este trabajo tan estupendo que han hecho, tan necesario para la sociedad, este libro que voy a volver a mostrar, intitulado Brindemos con Salud, de tres doctores argentinos. Aquí está Ana Clara Camarotti. Yo le decía que, le hacía una pregunta, sobre algo que marqué aquí. Usted dice, se trata de reducir y no evitar el consumo. Yo le dije, ¿por qué no evitar? Teniendo en cuenta, desde mi modesto punto de vista, que aquel que se convierte en alcohólico, en nombre de la libertad individual, o a las modas con las que convive, o a todas las problemáticas que ustedes plantean, termina desde mi punto de vista, terminando siendo un esclavo a morir del alcohol, porque vemos que los alcohólicos no salen más. Tienen que ir todos los días a los alcohólicos anónimos, hasta el último día de su vida, para vivir una vida más o menos en paz. ¿Y sobre eso qué me decías? No, y ahí hay como distintas posturas. Esto es todo como cuando recién hablábamos de la verdad. Bueno, ¿cuál es la verdad? En verdad hay distintas posturas que están analizando esto. Entonces hay una que habla sobre la carrera del consumo, que es más desde Estados Unidos, es un paradigma más fuerte desde los Estados Unidos. Y entonces lo que se dice ahí, es que uno empieza consumiendo una copa de alcohol, y termina alcohólico tirado en una zanja. Y hay otra que plantea, que viene más desde estudios europeos, que se plantea que en verdad ocurran distintas cosas. Está pasando lo que pasa en las villas de nuestro país, jóvenes chiquitos de 8 años que empiezan consumiendo Paco y terminan con una adicción tremenda. Pero también ocurren otras probabilidades, que son personas o que empiezan fumando marihuana y siguen toda su vida marihuana, y no pasa nada más que eso, o personas que empiezan a tomar alcohol. Y entonces hay como distintas combinaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta en esas combinaciones y esas posibilidades de inicio y de finalización? Son tres elementos fundamentales. Las características de los sujetos. No todos los sujetos tenemos características para ser personas dependientes de una sustancia. El contexto en el que se lleva a cabo ese consumo y la sustancia que se está consumiendo. Entonces nosotros en este libro también, por ejemplo, dentro de los modelos de prevención, también decimos hay tres patas importantes en las que trabajar. Una tiene que ver con la información, otra tiene que ver con un modelo de empoderamiento, de yo sentirme parte, que estoy haciendo algo en ese proyecto preventivo. No es algo que se me impone, que hay una bajada de línea, que el colegio dice, bueno, ahora hay que trabajar sobre alcoholismo. Entonces yo automáticamente digo, ay, sí, bueno, empiezo a trabajar. No, hay que hacer otro trabajo de compromiso con los jóvenes. Y la otra pata fundamental es la comunitaria. Esto no puede ser un trabajo solo de las escuelas o solo de las casas, sino tiene que ser un trabajo de las casas, de los jóvenes, de las escuelas, de los barrios. Y desde ahí empezar a pensar y a trabajar en estas cuestiones, ¿no es cierto? Muy bien, doctora. Por último, igual no se va a liberar fácilmente de mí, por lo menos ahora su colega Analia, a la que la vamos a invitar. Tiene algunos años más que usted, más trayectoria, más estudio. Camino que seguramente usted está tomando junto a Pablo Francisco Dileo. Usted tiene un compañero, un esposo, ¿qué se llama? Fernando. Fernando, ¿qué hace? Fernando tiene una farmacia y es maratonista. Muy bien. Deportista. Exacto. Donde se supone que está lejos del alcohol, de las drogas y del cigarrillo, si no, no podría ser maratonista. Totalmente. Y ahí hay pistas. Y ahí hay pistas. Exactamente. Muy bien. Pero además usted tiene, del fruto del amor, de su compañero, un niño. Sí. Que estaba viendo aquí, ¿qué se llama? Francisco. Francisco. ¿Y qué edad tiene Francisco? Cuatro años y medio. Cuatro años. Dicen cuatro años y medio que es una edad importante, hasta los seis años, todo aquello que se le dice y le está. ¿Cuáles serán sus palabras, las de usted, las del maratonista, farmacéutico, jovencito, muy marido que tiene, para este niño, para prevenirlos sobre el alcohol, las drogas y todo aquello que... Usted sabe que se dice, mirá, el peor cigarrillo que podés fumar en tu vida es el primero. ¿Eso vale para que el peor vaso de vino que podés tomar es el primero? Yo creo, es una muy buena pregunta porque me corre de mi rol de socióloga y me ubica en el rol de madre, que también es la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con este niño usted y su esposo? Y yo voy primero a mirarlo, a estar, a también educar con el ejemplo, y ponerme como en ese lugar en donde no le voy a decir no al alcohol o no al cigarrillo y después fumar. Como por ejemplo en mi casa yo tuve ese modelo. De hecho no fumé, pero bueno. Pero el modelo, eso es muy fuerte también. Uno educa con lo que está haciendo. Uno no solo educa con lo que dice. Educa más con lo que hace que con lo que dice. Entonces desde ahí, después también trataré de armar alianzas con los otros padres. Y entonces buscaré modos de, si en mi casa no está permitido, cuando sea un adolescente, en mi casa no está permitido el alcohol, también generar algunos vínculos con otros padres para que en ninguna casa esté permitido el alcohol. Entonces que todos tengamos como reglas, normas, pautas compartidas dentro de ese grupo de adolescentes. Muchísimas gracias Ana Clara Camarotti, joven profesional argentina, estudiosa. Muchísimas gracias por este libro para la sociedad. Muchísimas gracias. Siga estudiando, siga escribiendo y no se va a librar fácilmente de nosotros. Bueno, gracias. De todo caso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y luego continuamos con el concurso más cerca de tu historia. Editorial Santa María te invita a la presentación del libro El amor no pasará jamás, de Fernando Perfetti. El miércoles 17 de diciembre, en Avenida Rivadavia 8, 1517. Editorial Santa María, pasión por la palabra. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio, energía para Santa Cruz y el país. Grupo Albanese, empresa de capitales argentinos, cuya capacidad de desarrollo y ejecución de proyectos le permite a sus clientes afianzar su presencia en el mercado de la energía. Grupo Albanese, energía a su alcance. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. Silvio Hotel, Mar de Ajo, Hospitalidad y Calidez, excelente ubicación sobre la playa, Los servicios más completos, La Mejor Atención, Silvio Hotel, Mar de Ajo, Otec, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Santillana, libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial, primario y secundario. www.santillana.com.ar Taller Mecánicos Baldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX, letras argentinas del siglo XX. Clásicos, Terramar Ediciones. Hotel Bel Sur, disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur. De los mejores, el más grande. El Palacio de la Papa Frita, 60 años de trayectoria, buen gusto y tradición. Los sabores más exquisitos reunidos en un ícono de Buenos Aires. 17.47 y aquí estamos en vivo por Argentinísima, para toda la República Argentina. Voy a presentarlo de una manera cortita, pero no se va a librar de mí en casi todo el verano. El señor Ariel Rolando, un empresario que tiene sentido de la responsabilidad social. Ariel, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Te va un gusto. El gusto es mío. Bueno, muchísimas gracias porque tu empresa va a premiar en marzo al finalista, a los dos finalistas de los dos concursos, con una moto de tu empresa, que está constituida de qué manera, Ariel? Bueno, nuestra empresa es una empresa cordobesa que ha cumplido 25 años hace poquito, compuesta por dos personas, la sociedad de Guillermo Seguer y Víctor Seco, dos personas que están comprometidas en el rubro hace muchos años, y trabajando no solo para comercializar productos, sino, como decías vos, para estar presente en estos eventos que hacen que uno se involucre en la sociedad y ayude a que los chicos puedan ayudar a entender y ver cómo podemos tener un futuro mejor. Ariel, yo quiero tenerte en el estudio cuando puedas, a vos, a tu socio, darte un abrazo y comentarte algo que vos ya sabés, es un vehículo de transporte, no debe ser de juego, hay que usar casco. Yo cuando viajo por el interior del país y los veo sin casco en Córdoba o los veo en algunos pueblos o en Santiago del Estero, les digo por qué hacen esto. Ellos hablan de la importancia del vehículo para trasladarse con su familia, para hacer compras, para ir a la escuela, algunos chicos vienen del campo, y hay que remarcar la importancia que tiene como vehículo de transporte por su economía, por ser ágil, porque pueden trasladarse a todos lados, pero cuidando la vida, ¿no es así, Ariel? Sí, sobre todo el tema del uso del casco. Y se está trabajando mucho a nivel nacional con el tema de la concientización, el uso del casco, ya cuando uno va a sacar el carnet, ya le están enseñando con prácticas el uso de la motocicleta. Así que hay mucho que trabajar, pero siempre hay que ir por un poquito más. O sea, hay que entender que todo vehículo tiene sus prestaciones, pero también tiene sus cosas que hay que aprender para poderlo aprovechar al máximo. Bueno, Ariel, te mando un gran abrazo, vas a estar mucho tiempo con nosotros, eso espero cada vez que vengas a Buenos Aires en estudios, quiero charlar sobre esto y sobre todo lo que me quieras contar, sobre poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente, que es lo que haces vos, amigo. Un gran abrazo. Con gusto y estamos en contacto. Así es. Bueno, hay que la responsabilidad social empresaria, sí, las motos son muy lindas, muy lindas son las motos, esto es real. Así que, bueno, aquel que va a ganar en la gran final, además de los televisores, viajes y todo. Bueno, ¿qué tal, Ligüen? Bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. Recordamos porque estamos transitando la segunda semifinal, hace muy poquito, Matías Ramos del INCO se transformó y se coronó en el primer finalista ya, y vamos a ver qué es lo que está pasando, en minutos nada más se va a develar el misterio, puede ser que la ganadora sea Ligüen Bruno de Mar del Plata o Paola Bravo de San Martín de los Andes o Diego Albornoz de San Isidro de Lules en la provincia de Tucumán. Vamos a ver, ya hay alguna tendencia, pero bueno, vamos a ver también qué vota el jurado y qué vota el público. ¿Qué dice el jurado, no? Así es. Bueno, con los trabajos, ¿qué hemos visto? ¿Se llaman? Los trabajos se llaman Emisario Submarino, en el caso de Mar del Plata, Aguas Claras para el Lago Lácar, en el caso de San Martín de los Andes, y Red de Agua, Red de Vida, si estamos hablando de San Isidro de Lules, Tucumán. Sol, te van a mirar a vos y al jurado, dos chicas bonitas, un joven pintón, de Lenosa, presentalos a ellos, a ver que cada uno de ellos nos vaya dando su voto y su comentario. Paz, te invitamos a ver si nos podés decir en principio cuál es tu apreciación con el trabajo de Mar del Plata. Bueno, Eligüen, felicitaciones. Muy linda estuvo. Para mí, tu trabajo tiene un 9. Uf, qué bueno. Felicitaciones. Gracias. Es el primer 9 de esta segunda semifinal. Así es. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice Marianela Klein. Sí, felicidades y felicidades a todos, en realidad, porque están muy buenos los trabajos. Para mí también tiene un 9. Me pareció que estaba muy bueno. Siempre hay cuestiones que hay que arreglar por ahí en el mensaje, en el impacto, pero muy... Muy... ¡2, 9! Y esto... Bueno, felicitaciones. La verdad que me pareció un trabajo excelente. La calidad, muy buena calidad técnica y la puesta en escena. La verdad que es un trabajo muy bueno. Según la que le pusieron muchas ganas, mi nota es un 8. Un 8. Muy bien, felicitaciones. 9, 9, 18 y 8, 26. 26 es el primer participante. Vamos con el segundo participante. ¿Cuál es el que vamos a venir ahora? Ahora estamos hablando del trabajo de San Martín de los Andes. Atención, San Martín de los Andes. Bueno, Paola, felicitaciones. ¿No te han estado...? Te está viendo o escuchando, ¿eh? Ah, escuchando, bueno, Paola. O por internet, o por algo. Y para mí tu nota es un 8. 8. Primero 8, muy bueno. Muy bueno, un 8. Bueno, aguas claras para el lado Lácar. Considero que tiene un 7. Hubo un par de cuestiones a nivel técnico que se podrían mejorar. Pero la verdad que estuvo muy bueno. Muy bueno. Bueno, también felicitaciones. Bueno, felicitaciones también a Paola. Mi nota es un 7. Un 7. Muy bien. Tenemos el puntaje 8 y 14, 22. ¿No es así? No, fue así. O un 8, un 8, un 7, un 7. Sí, está bien. 14 y 8, 22. ¿Está bien así? Exactamente. Muy bien. Vamos a cerrar ahora entonces la votación en el caso de San Isidro de Lules en la provincia de Tucumán. Atención, tucumanos queridos. Bueno, la nota para Diego de la Escuela Media de Lules es un 8. Un 8. Muy bueno, el 8. Son puntajes altos, ¿eh? Va a haber un ganador, pero son puntajes altos. Para mí también corresponde un 8. Parece que hubiésemos visto. No arreglamos nada. No, no arreglamos nada. No, por supuesto. Estuvo muy bueno, mucho impacto la cuestión de toda la historia que nos contaban los vecinos y todo eso. La verdad que... 8 y 8, 16. Vamos a ver qué dice el joven. Bueno, fue mi nota más baja. Bueno, le mando un saludo grande a la gente tucumana. Es solamente una apreciación. Mi nota es un 6. Un 6. Muy bien. En 22. En 22. En 22, exactamente. Repasamos si le parece, Jorge, entonces... Ahora el público que tiene dos puntos, ¿eh? Sí, Ligüen ha tenido, ha cosechado un 9, un 9 y un 8. Esto había dado como subtotal 26 puntos. En tanto que Paola de San Martín de los Andes había cosechado un 8 y dos 7, lo cual da un subtotal de 22. Y estamos también con 22 puntos en el caso de Diego de San Isidro de Lule, porque estamos hablando también de dos 8 y un 6. Estos subtotales, Jorge, bueno, también se suman al voto del público. El público, ¿cuánto es el público? ¿El voto? Estamos hablando, por un lado, de aquel trabajo que tuvo mayor adhesión a través de las redes sociales, por mensaje de texto, a través de los mails que nos han enviado o vía Twitter. El trabajo que mayor adhesión ha tenido por todas esas vías, por supuesto... ¿Qué puntaje logra? Tiene 10 puntos adicionales. En tanto que el segundo trabajo, aquel trabajo que le sigue, está sumando 8 puntos. Bueno, entonces, ¿es el momento? ¿Hacemos una pausa? No, no hay tiempo. 18.55, atención, país, en vivo, por Argentinísima. La tendencia, bueno, ya se hizo dato preciso, concreto, y el trabajo que mayor adhesión ha tenido, si bien, por supuesto, hemos recibido mensajes en el caso de los tres trabajos, es el trabajo de Mar del Plata, el trabajo de Ligüen Bruno. ¡Felicitaciones, Mar del Plata, la feliz! Mirá la sonrisa de Ligüen Bruno, con su mamá acá en el estudio, qué lindo. También felicitaciones a los amigos de San Martín de los Andes, de San Isidro de Luleses, ¿no? De San Isidro de Luleses, en la provincia. De Tucumán. Gracias. Tucumanos queridos. Quiero decirle, Jorge, que sí, el segundo trabajo en adhesión, en los votos de Me Gusta y los mensajes de texto ha sido Tucumán, ¿sí? Pero bueno, estamos llegando a solo 30 puntos, estuvimos muy cerquitos. O sea que el segundo quedó Tucumán. De cualquier manera, los tres trabajos merecen la valoración de todos los televidentes en nuestro país, por ese espíritu de compromiso, como dicen los jóvenes de Lenosa, por esa ayuda invalorable para con nosotros en la concientización de la importancia que tiene cuidar el agua, el saneamiento, las cloacas. Bueno, para todos ustedes, queridos jóvenes, muchísimas gracias. Es el tiempo, el tiempito, bueno, de saludar a esta chica. Y, Iguen, ¿qué dices? Nada, contesta. Nombrá todos los compañeros que puedas, a ver. Ah, no, sí, los empiezas a nombrar son un montón. Bueno, nombrarlos, a ver, dale, que nos quedan dos minutos. No, pero están todos presentes, Iguen. Todos presentes, están todos. Todo el colegio Rodolfo Bolch. Todo el colegio Rodolfo. Porque no solamente fue el colegio, sino también el directivo, en OCE, que también nos ayudaron un montón, con material, así que... Van a ganar, ya te vas a ganar un libro. Vos también ahora te doy el Martín Fierro, entre otros regalitos. Hay muchos libros. Ha ganado una tableta de última generación, que se va a ser entregada en la final, como hacemos siempre, para tener asistencia perfecta, como hacemos todos los años. Te entrego este libro, ya te van a entregar muchos libros y regalitos. Así es. Con un compromiso, vos que sos tan inteligente. En la final, tendrás que recitarme una pequeña estrofa. Una pequeña estrofa. Está bien. Y analizarla. Son cortitos, ¿viste? Hay muchos muy lindos, ¿no? Ay, basta los leímos, ¿no? Sin pierdo, lo sabemos todos. Bueno, las has leído. Bueno, ponen una estrofa. Un padre que da consejos, más que padre, es un amigo. Y así, como tal, les digo que vivan con precaución. No hay de saben qué rincón se encuentra el que es su enemigo. Pero me gusta aquello de la cigüeña, ¿no? ¿Tengo tiempo de la cigüeña? La cigüeña, cuando es vieja, pierde la vista y procura cuidarla. En su edad madura, todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este gesto de ternura. Yo que no tuve abuelo. ¿Vos tenés abuelos? Tenía. Tenía. Ahora tengo una abuela. Una abuela, querida. ¿Cómo se llama? Vamos a darle un beso ahí. ¿Cómo? Mabel. ¿Es la mamá de quién? De mi papá. De tu papá. Mabel, querido, qué nietita te echaste, ¿eh? La visitar, ¿la querés mucho a tu abuela? Por supuesto. Bueno, ¿qué reflexiones me piden aquí la directora en este minuto nada más? ¿Podés indicarnos o me están echando cortito el trabajo que has hecho? No, la verdad que estoy muy orgullosa de mis compañeros y de mí también que lo logramos. Que en un mes hicimos todo este proyecto. Así que... Aquí estamos. Y Mabel Plata, la feliz que se va a llenar de gente en el verano. Está re feliz con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al jurado. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Soledad García Ruano. Gracias, linda. Gracias. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Chau. 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 Chau.